y cuando amanecerá no he podido operarlo como en todas las noches deudas y más deudas agredores por todas partes y este es lo menos en algo contento y feliz como si tal cosa durmiendo a patas sueltas pobre de mi todo por esa marquita oficina a los caballos haaaanbre aca al loque no me digo si soy el caballo esta habitacion mira parece un establo botas de montar, flusta, de suela treno y hasta una acrícola no 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 si esta es la dinamia y ahi va por la parte de mi afuera igual que hay carrera hay que dar que pregusta la vida mía es una continua carrera los acreedores me han citado once veces a la corte por lo que esta hay una pedazo de tu cabeza ingreido, mani roto ojo tarate por favor padre me voy a dormir duerme, duerme, tu vía despertarás a la juena maldita sea la vieja del cagüeta que me hizo cazar con tu madre que los dioses la tengan que no le de fresco como hare para despertarte como hare ay ajde como ha encendido esta lamparo con una vista tan gorda a cercate pra hacerte llorar por que yo lave como una lampara hastando como en el arbitrado jajajajja esto nada mas mealzaba jajajaj Dios me lo deseaba un amigo pero no no era mejor decirte hijo yo quería llamarlo cariño antipas, pero no, a la madre también le gustaban los caballos toda la vida me trajo el trote, a la madre que era un hombre de caballo para su hijo yo le sugería en coro, si esto significa brinco de oro, oro tampoco la madre se ha hecho ella que era un hombre viejo y ella que era un hombre de filipide pobre fidipidillo pero que tu dices, pobre de mi desgraciado, yo se que estoy arreglado vistele, que tenemos que hablar por favor, no me recuerden más esos caballos tu y ellos han sido la causa de mi desgracia hijo por favor hijo, si en verdad tu me quieres listo si sabes para que despisame si en verdad me quieres complace ¿si quieres que te complace? ¿como que es eso? se lo juro por el caballo de hércules y la vaca hijo mire ese lado, mira aquella puertecita de mi de casita lo veo, pero que quieres decir con eso esa es la escuela de sócrates, allí enseña a defender la justicia y la justicia, la verdad y la mentira puso una tinta de baja palabra ¿si? me decido que te voy a ir a la escuela para que te enseñe a comer a la diosa que le dore si tu quieres que yo venga con tu charla en el de oficio para ir descalzo si yo le pago el tío que albigo le sobra ¿si? ¿seguro? comí una vuelta para eso me voy, mi tío va a ganar su caballo pues no comerás más a cuenta mía si tu ni un caballo de tío que dale hasta aquí mal agradecido yo no me lo voy a dar por vencido yo mismo iré a esa escuela y recibiré la atención pero como siento yo un viejo torpio olvidadizo por la atención de incluso pero donde veré yo iré a la escuela la verdad no sé no sé abre la puerta váyase de infierno quien golpea la puerta este siade hijo de mi don de campo de suicidio aunque si lo que hay que hacer para golpear brutalmente la puerta hacerme a perder una idea perdoname pero cual era su idea no no solo los discípulos podemos conocer estas ideas y me lo sientes mojo porque yo vengo a este escuela con tu discípulo te lo diré pero ten en cuenta que esto debe ser un misterio preguntaba hace poco un discípulo a socrates que distancia cubre una pulga al saltar de la mano del discípulo a la amplia frente de socrates sigue sigue como lo digo muy ingenuosamente voy a la pulga por la cabeza y sumejo en pintura las patitas de la pulga y que paso calma la pulga al saltar le vamos a echar la escritura en el brazo y otra en la calma de socrates paz del maestro supremo júpiter que inteligencia tan grande que dirias si te cuento otro descubrimiento de socrates nadal dime lo otro discípulo en el socrates si es cierto que los gatos son animales puros y limpios A mi parecer los gatos son animales limpios. ¡Ay pobre ingenio! ¡Maldísimo es que tu desindonancia! El gato se más impuro, impunto, asqueroso, por defecto, contaminado, suelto, insaciado, hico chambroso de los animales. ¿Cómo? El gato se hará botar con la lengua que se le hace caer la cara. No esto sería de ser un animal impuro, impunto, asqueroso, por defecto, contaminado. ¡Hico chambroso! ¡No me te gusta! Suelto, insaciado, hico chambroso. Ahora sí. Pues abren otra puerta para que pueda ingresar la escuela. Oye... ¿Qué hace este? Eh... Vale para las vibraciones de los andros. Pero y este... Este... Mira a ver si es posible poder con la lengua. ¿No se va a este? El curso, transcurso del desalzamiento, de los puertos celestes en su inequívoca trayectoria de vibraciones zodiacales. Eso me hizo. ¿Y ese quién es? ¡Calla! Ese es maestro. ¡Sócrates! ¡Llamado! ¡Llamado! ¡Tú que no tengo tiempo! ¡Sócrates! ¿Para qué me llamas, ignorante mortal? ¡Hazte todo! Te pregunto que me digas que hacia allá arriba. Camino por los aires y contemplo el sol. ¿Entonces? ¿Tú miras lo que haces desde el asiento y no desde la tierra? Señor, ¿qué? No podría investigar con acierto las cosas celestes. Si no suspendiese mi alma y mezclase mis pensamientos con el aire. Si permaneciera en el suelo, no podría descubrir nada. Porque la tierra trae hacia aquí los jugos del pensamiento. Si. Pues baja maestro para que me enseñe lo que vengo a aprender. ¿Para qué has venido aquí? Pues... Es que yo quiero aprender a hablar. Las personas que les debo me persiguen sin descanso y me quieren quitar todo lo que yo tengo. ¿Cómo te has llenado de deudas? Pues... Me hijo el loco con los caballos. ¿Y tú sabes cómo comen esas bestias? Pues enséñame uno de tus discursos que me sirva a no pagar. Pero... ¿A mí? Tiene todo gracias. Si, a ti te pagaré, no importa porque me cobre. ¿Quieres aprender perfectamente las cosas celestes y saber si engañó lo que son? Si, por lúpide. Y hablar con las nubes nuestras divinas protectoras. Mucho más. Siéntate pues, en el lecho sagrado. ¿Te has visitado? Coge esta corona. ¿Para qué esta corona? No piensas en dejarme vivo. No. Hacemos esto con todas las personas que vamos a ir. Ahora, no te muevas. Baja la cabeza y concentra. Ay, no... No me engañen por Rúpiter. Si siguen formándome de ese modo, pronto me contraprestiré en flor de arriba. ¡Calla, bruto! ¡Que voy a tomar las súplicas a las nubes! ¡Oh, viosas venerables! ¡Que puruláis por el éter y los aires! ¡Que engendráis los rayos y los truenos! ¡Levantaos, soberanas mías! ¡Y mostrados al filósofo en las alturas! ¡Derramad vuestro torrente! ¡A choros! ¡Y a cántaros! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡Que se me pasa de pan! ¡Siga ahora! ¡Venid, pues, oh nubes venerables! ¡Aceptad mis sacrificios! ¡Y dirás con la vidas estas sagradas ceremonias! ¡De tercera muriente del océano! ¡Nuestro Padre! ¡Levantémonos, hermanas! ¡Nubes eternas! ¡Ligeras, vavorosas y etéreas! ¡A las cumbres peladas de los montes! ¡Adispemos de arriba y de reo! ¡El confín que nos muestra el horizonte! ¡Dispemos la niebla oscura y fea! ¡Que como güey sobre el monte se babea! ¡Inundemos la tierra! ¡Inundemos la tierra con muchos ojos! ¡Y los que se sientan mojar griten! ¡Socorro! 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 ¿Han escuchado mis votos, oh nubes? ¿Has oído tus voces acompañadas de los ríos del trueno? ¡Sí! ¡Yo también las adoro, húmedas diosas! ¡Yo también las adoro, húmedas diosas! ¡Yo también las adoro, húmedas diosas! ¡Pídeles lo que quieras! ¡Oye! ¿Cómo es que son nubes y tienen narices? ¡Parecen mujeres! ¡Tonto! ¡Bruto! ¡Serás bestia! ¿No habías visto alguna vez mirando al cielo una nube parecida a un lobo? ¡O a un toro! ¡O a un toro! ¡O a cualquier otra bestia! ¡Sí! ¡Pero yo no entiendo! ¿A qué viene esto? ¡A probarte que las nubes se transforman como quieran! ¡Si ven un gato, se transforman en perro! ¡O en lobo, según su parecer! ¡Prométeme también que no tendrás otra debilidad que esta! ¡Prometido! ¡Pide ahora confiadamente lo que quieras! ¡Y de nosotras sin duda lo obtendrás! ¡Oh Diosas! ¡Lo que le pido a los buenos que pueda pedirse! ¡Háganme un hombre tan hablador que lo que pueda librarme de mis acreedores! ¡Tenemos de conceder cuanto deseas! ¡Que en compras ser un hombre tan sencillo! ¡Nuestra húmeda naturaleza se recrea! ¡Deposita tu esperanza más serena! ¡Que en los sacerdotes de las manos! ¡Y de verdad liberado de las penas! ¡Que abrí en sin cesar a los humanos! ¡Vendrán constantemente a tu puerta! ¡A pedir tu consejo! ¡El tonto, el sabio y el viejo! ¡Pero guíale tú! ¡Con mano alerta! ¡Y averigua con certeza! ¡Cuánto talento tiene este pobre viejo en la cabeza! Quiero hacerte unas preguntas ¿Cuál de las cosas que ignoras quieres aprender primero? ¿Los pesos? ¿La medida o el riesgo? ¡Pues la medida! ¡Precisamente un comerciante me pongo los otros días dos agotarinas! ¡Tonto! ¡No te pregunte eso! ¡Si no! ¿Qué medida te parece más hermosa? ¿La de 6 pesos o la de 10? ¡Para los pesos no se compra, ni se come, ni se vende! ¡Tonto! ¡Solo dices necedades! ¡Echa a mis acreedores y yo no puedo pagar este verso! ¡Antes es necesario! Antes es necesario que descubras, investigar algunas cosas Por ejemplo, debes aprender cuáles son los cuadrúpedos machos ¿Cuál es el masculino de la gallina? ¡La gallina! ¡Pues el gallo! ¿Y de la gata? ¡El gato! ¿Y de la perra? ¡El perro! ¿Y de la viuda? ¡Pues el cual va a ser el viudo? ¡Tonto! ¡El masculino de la viuda es el muerto! ¡Ah carajo! ¡No hay muerto! ¡No hay viuda! Porque generalmente, cuando el marido muere, la mujer queda viuda ¡Bien! ¡Ahora! ¡Reflexiona y medica! ¡Reconcentra tu espíritu! ¡Y cuando sientas tropezar, pasa otro asunto! ¡Así no te distraerás! ¡El sueño de ver a abrir tus párpados! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te aflige? ¡La chinche! ¡La chinche! ¡Me comen! ¡Me muerden! ¡Me chupan la sangre! ¡Ay! ¡Te perderás sin remedio! ¡Pero buen hombre! ¡Si ya estoy perdido! ¡Bien! ¡Cúbrete con esta mano! ¡Di tú lo que quieras ayer primeramente! ¡Pero no lo has oído mil veces! ¡Quieres! ¡Y si encontrar la manera de cómo librarme de mis acreedores! ¡Concéntrate! ¡Ven! ¡Ya lo tengo! ¡La solución! ¡No! ¡Esta manita chiche! ¡Levántate! ¡Lárgate! ¡No quiero enseñarte más! ¡Pero ¿por qué ven a darle maestro? ¡Porque eres incapaz de concentrarte! ¡Eres muy tonto para aprender! ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! ¡Me comerán la chiche los acreedores! ¡Y los sureros te desollarán! ¡Nubes! ¡Nubes! ¡Dame algún buen consejo! ¡Nubes! 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 de sus agregadores. Lo prenderá de los mismos razonamientos. Pues yo me voy. Recuerda de ponerle en estado de refutar todo el argumento justo. ¡Gracias! Los discursos brillantes y otros productos de recastanería. Se cobrarán los aires de necedades. Pasarán por mentiras las verdades. Y al final, después de tanto ruido, quedará cada uno complacido. No les extraña escuchar los ramentos, con que los hombres y suenan sus dioses. No teman, esas voces se van como llega, con el viento. Por algo siempre la humanidad adora, el paulal de sueños que atesora, les da una desplotante compañía. Les recorra sin duda que cayemos. Ya desde aquí debemos acercarse a los maestros de la competencia. Sal aquí, muestra a los espectadores. ¿Tú qué eres tan desesperado? Como guste. Aquí te rotaré, como guste. Tú te rotaré. Ahora te rotaré como más fácil durante la multitud. ¿Tú? ¿De notarme? ¿Quién es el razonamiento? ¿Qué será? ¿De la vista no te importa? Pues te desceré, aunque te creas más fuerte. ¿De qué modo? Que estás de una prueba. Esto de modo hoy en día, gracias a ver con ustedes. Y más bien, a los sabios. Yo te rotaré mercursosamente. ¿Cómo? Diciendo lo que sea justo. Yo le echaré todo por tierra contradiciéndote. En primer lugar, mejor que haya justicia. ¿Y eso qué no hay? Si la noticia existe, ¿cómo es que los billones como tú tienes trabajo? ¿Cómo te atreves sin vergüenza? Eres un viejo corto y embustero. ¿Por qué no frecuentas ningún mundo en la escuela? Tu sociedad merecunda. ¿Cómo te atreves sin vergüenza? ¿Cómo te atreves sin vergüenza? ¿Cómo te atreves sin vergüenza? ¿Y aceptar toda una gente de ese me tiene que repudir? ¿No queda mucha gente de ese entretenimiento? ¿Viva? ¿Y el EICEN? Dime. ¿Son gente de ese entretenimiento periodista? No, pero... ¿Y los abogados? No. ¿Y los políticos? ¿Es joven que los manuscitos? ¿Con los dioses? Si la gente debe sentirse que esa cosa le va a socular. ¡Gracias! ¡Ay, mis mandíbulas infames! ¿No es la cosa que tu padre es una entrada? ¡Lo confieso para mi hijo! ¿Y lo confiesas, Padre Sila? ¡Oye, confiesa que hay una entrada! Dime otra vez esa injuria, me añade otra ¿Sabes que tengo mayor gusto en escucharla? ¿Eso fue lo que te enseñaron en la escuela de Socrates? ¿Sabes que todo lo suelo para pegarte? ¡Tienes mucho peso! ¿Eso no me convencerá? ¡Ahora de escucharme! Cuando solo me he ocupado dos caballos me ponen con usted tres horas a correr sin equivocarme Ahora, desde que es hora me han hecho dedicarnos pensamientos a los discursos y meditaciones me siento capaz que he honrado bien me ha tratado a mi madre Mejor sigue con tus tres caballos Prefíjale que estar con otro bestia que ser morido al golpe Ya no mi discurso, naturalmente está cumplido Difícilo por preguntarte ¿Me pegaste cuando eras chico? Sí, porque te pegué bien, que nada por tu bien Dime, no se le gustó que era una oportunidad igualmente y que te pegue, cuando que el pegué me hará por subir Ninguna de estas veces que el padre se ha castigado Dime, no era hombre como tu como yo el que primeramente le sento esa ley ¿Quién se opone? ¿Quién se opone que ahora yo le hace una por la cual los padres, los hijos maestran a los padres? Mira, como los caballos y otros animales que se revejan ante sus padres sin embargo, si trajesen a otra cosa yo le voy a hacer ley Pues entonces, si tu eres un gallo ¿Por qué no te duermes un padre de barrio a los que hay dinero? No es lo mismo, sobra que no hay que hacer como esto Por arriba, no te ganes, no te pides Se supone que yo te castiga a ti, yo te castiga a tu hijo si el mundo te nace Si, si no me nace pobre lleva un padre y tu morirás porque no te de mi Es verdad, mi hijo mío por ir creyendo que tienes razón y que sea justo que no me castiga a un puente otro hijo Es más, pensando hoy creo que mi tío también se iba a hacer rotazo Si, no creo que la tenga bajazo Sube, sube, ¿por qué no has subido esto a mí? ¿Por qué no me lo mintieron antes? Te habré engañado a un pobre viejo como yo Siempre hablamos así, de esta manera Cuando un mortal espera Julgarse de los dioses prepotentes y hacerse cómplices de la injusticia Amén, entonces Derecho a los presentes La adhesión que resulte más puricia Fue esto delirio ¿Quién es o que ha regalado a los dioses persuadidos por Sócrates? No, por favor, no tengo de irse, fue mentira mía Yo que voy a decir Ya sé lo que haré Iré a la zona de Sócrates y acabaré con esta casa de dividores ¿Qué vas a hacer? Ay, cambia el salgurtero ¡Sócrame! 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 ¡Sócrame!